Un ratón, un ratón de plata y de acero Son humanos iónicos Son por el cielo para el cósmico que sea Una voz, una luz para triunfar Te vi, te estás tocando Está robando los alfascores ¡Oh! ¡Listo en el blanco! ¡El charango! ¡Sabe el charame! ¡No sé, boludo! ¡Hay que grabar el charango, boludo! ¡Y tocáte en este Thor! ¡No sé si soy feliz! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si es un mojón ponchalo Una raya de conexión Con este tema tiramos toda la ruta ¡Suscríbete al canal! 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 Stream live from the Renault 9 Se me prendía fuego acá, boludo A la Suzuki cantale algo A la Suzuki cantale Anda cantando el día cada uno al auto El de la Hyundai Que tenés Una virgen atrás Te dedicamos Esta canción En charango Para ustedes Tenemos las bolas llenas Nos queremos ir a dormir No aguantamos Más y se nos van Y a vos te ahí quedás Qué linda estás Te roparon El coso del Volkswagen Que dicen La marca de tu auto No queremos saber nada Y le canto A la Luna ¿Quién está? Le canto a la oscuridad No se ve una mierda Poncha Sebastián Más cerca no se ve nada Allá la luz mala La luz mala Vienes y te vas Vienes y te vas Vienes y te vas Conectate hija de puta Conectate que hay señal No me muestres que no se baje la canción No, no, pará No, no, pará Que le estoy bajando No, no Y ya se sufre cariño Si Dios es bueno nos da la canción y tenemos para tirar dos cuadras Ahí que nos pase el tema de Nestito O los Texas o los Tekis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Algo! Si te hacemos reír, un sándwich nos vas a dar... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!